Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conan Exiles Hoy les voy a mostrar un jefe final que no aparece en el juego Está implementado porque lo podemos invocar pero no aparece en el juego Y sería este el verdadero boss final de Conan Exiles Vamos ahora mismo a boca del caos Ahí podemos canjear todos los ítems que tenemos para conseguir el ítem que nos sirve para quitarnos el brazalete de esclavos Les muestro rápidamente en el mapa hacia donde nos dirigimos Ahí está me dejaron de seguir Vamos aquí a boca del caos está muy cerca de la guarida A un costado boca del caos Ahí tenemos que subir Y bueno ahora que lleguemos los veo por ahí Bien chicos pues ya estamos llegando Esto que se ve aquí esta estructura es boca del caos Hay que escalar creo que no hay manera de llegar a la parte alta Caminando se tiene que escalar forzosamente Y es un poco complicado la escaladita porque los lugares son altos Y creo que no me traje mis botas de escalada Pero bueno lo hicimos en la temporada pasada Llegamos sin problema Cuesta, cuesta pero se puede Así que pues vamos a hacerlo Vamos dejando por aquí a nuestro caballo Déjenme pedirle que me deje de seguir Lo voy a dejar montando guardia para que no se me vaya a regresar a casa Y bueno pues vamos a comenzar la escalada Aquí arriba además de un altar especial Hay también una piedra lemuria Déjenme ver por donde va a ser por aquí Creo que esta va a ser la mejor manera Vamos a escalar de ladito Les decía que hay una piedra lemuria que nos da lore Es muy inicial y se me hace raro porque veo difícil que alguien al iniciar la partida Se le ocurra subir por aquí y leer esa cosa Pero bueno nos dan instrucciones muy de inicio, muy básicas De como, de que, de que, de que, cuál es nuestro, nuestro quehacer en el exilio Este, en favor de los reyes gigantes que son los que nos tienen esclavizados Vale pues, no sé si llego Voy a ir haciendo cortes según haga falta Y de acuerdo, este, como vayamos avanzando Pues vamos, vamos mostrándolo Ahí está, llegamos Ya no nos falta tanto Creo que escogí un mejor lugar que la vez pasada Bien, vamos por aquí Vale chicos, creo que esta es la escalada final Para quitarse el brazalete hay que venir a este lugar Y traer los seis ítems Ahorita los voy a mostrar Es la, la piedra, el corazón de las arenas Ya no se llama piedra del azote porque ya la unimos Es la piedra, este, el corazón de las arenas La máscara de la bruja reina La lágrima de las dos razas La estrella del campeón Y el, ¿cómo se llama? El brillante, el polisoedro brillante ¿O cómo se llama? Es el que sacamos en el anterior episodio Bien, pues aquí ya estoy en la parte alta Pero creo que quedé en un lado donde no puedo ingresar Voy a tenerme que dejar caer Entonces subí demasiado Bien, lo hicimos bien Les digo, nos fue mejor que en la anterior temporada Porque la anterior temporada realmente me costó bastante trabajo Y ahora encontramos un buen camino Una buena forma de, de subir Bien, pues ya estamos Esta zona es Creo que ese es el altar Pero primero voy a pasar a leer la, la piedra, eh, Lemuria Les digo que nos dan instrucciones los reyes gigantes No la recuerdo Oigan, vengo al revés O me equivoqué el lugar O qué pasó aquí Porque miren, más bien Ese es el altar Y la piedra ya no la vi Había una piedra Lemuria por aquí Ah, miren Es que no había spawneado Qué susto me dio, eh Por un momento dije Ya arruiné esto Ya arruiné esto Estoy en otro lado Como hay varias construcciones similares De hecho, si se fijaron Cuando la vimos de lejos Se parece un poquito A la torre de los murciélagos Bien, vamos a leer esto Hablan de las tierras de labranza Y eso es porque por aquí cerca Está el canal El canal que une con la zona de los Norheimers De hecho, desde aquí se ve una de las torres Lo voy a dejar hablando Porque es bastante largo Creo que lo leímos en la temporada anterior Bueno, no me acuerdo A lo mejor también me lo pasé Pero vamos a la zona del altar A dejar nuestros ítems Y les voy comentando Cómo va esto del jefe final Que no aparece Bien, es larguito, eh La estructura es bastante larga Parece que no Pero no me alcanzó la estamina Para correr de lado a lado Bien, vamos quedando por aquí Se supone Que antes de darnos el ítem Para sacarnos el brazalete Nos debían de dar otro ítem Que se lo teníamos que llevar A Clael El guerrero que está en la ciudad sin nombre Y él nos ayudaba a invocar Al jefe final Que es el sacerdote del anillo negro Del círculo negro Ahora lo vemos Bien, aquí vamos con 4, 5, 6 Me parece que no olvidé ninguno Y ya tenemos la piedra angular Esta al usarla Nos quita el brazalete Y directamente la partida se acaba Pero antes de hacerlo Vamos a simular Que invocamos al último jefe Es decir que antes de darnos la piedra angular Nos daban otro ítem Que nos servía para invocar Y ese jefe casi me caigo Creo que el caballo lo dejé de este lado Sí, ahí lo veo Voy bajando Y voy a buscar un lugar adecuado Donde hacer la batalla final Ya hice algunas pruebas Este, pero Quiero que lo vean Porque el jefe está Está bastante interesante Bien, pues voy a ir haciendo un corte Veo que me bajé mal Porque aquí no hay manera de Uff Aquí no hay manera de bajar Con seguridad al menos Vale Se me está acabando la estamina, gente Vale, me la juego Por muy poquito Vale, vale, vale Bueno Además de que quisiera Estar más o menos cerca de casa Para que la partida Me quede guardada por ahí Listo, chicos Pues ya estamos aquí Muy cerca de casa De vuelta Traemos La piedra angular Y vamos a ir aquí a un lugar Un poquito abierto Que nos quede bien Que no se nos vayan A venir todos los esclavos A ayudar Porque vamos a invocar Al jefe final Del juego Ya hice algunas pruebas Como les comentaba hace rato Y es un poquito blandengue Así que le vamos a invocar También un boss De tres calaveras Para que lo ayude Y los vamos a enfrentar En solitario Todo esto del jefe final Lo descubrí por casualidad En un video De Silver X Cloud Les voy a dejar El enlace en la descripción Por si quieren pasar a verlo Este Y bueno Pues para invocarlo No hay manera Más que hacerlo En modo administrador Así que vamos a pasarnos Al modo administrador Ajustes Listo Somos este Administrador Ahora Antes de invocarlo Me voy a tomar Todas mis pociones Que tengo disponibles Elixir de liberación Elixir de liberación La poción del cazador El elixir de aguante Creo que eso es lo mismo Que el de liberación Este Una ambrosía Una carne purificada Perfecto Y ahora si Lo invocamos Voy al panel de administrador Vamos a invocar Dos boss Primero voy a invocar Al Al que no va a ser El jefe final Pero que le va a ayudar Aquí está Ah no Pero ese me va a pegar Mejor invoco Al otro Primero Ahí está Y ahora invocamos A la momia Listo Ya están los dos Empieza la batalla La voy a hacer Así como les digo En solitario El más alto Es el boss Final del juego El pequeño Es la momia Torturada Pero es más duro El pequeño A este le vamos a dar Muy rápido Y hay que picarlo Para que nos dé Un ítem especial Perdí a la momia No la veo Vamos a buscarlo Que no queremos Que se nos vaya a perder Que al final de cuentas Es el El importante Este es un boss Normal De tres calaveras Que da Llave de esqueleto Para sacar Una Un arma legendaria Voy a correr Porque veo Que el El boss Se fue para acá Mírenlo Y es tan debilucho Que creo que si le sale Un corrompido Lo revientan Amigos Se pelean entre ellos Ustedes saben Que le voy a dar Primero Al de la historia Porque no quiero Que me lo maten No sé si nos valen La etapa de viaje Si me lo llegan A matar Miren ya lo maté yo Derrota a la momia Del circulo Es una etapa Del viaje Que no se puede conseguir En una partida Común Solamente invocando A ese bicho Y ahora tengo El problema De que lo necesito Picar Y el otro Me está pegando Ahí está Me dio la esencia Del anillo De serpiente Lo leemos Ahora Terminemos el combate Va a estar difícil Este es duro 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 Vamos aliviando Espero que la pelea Se alarga demasiado Voy a ir haciendo cortes Para que no me vean Aquí 20 minutos Defendiendo Y pegando De uno por uno Porque apenas Alcanzo a dar Uno o dos Golpes máximo No alcanzo Ni a dar dos Es un golpe Vale chicos Ya lo llevo Cerca de media vida Es complicado Es Es Este Indispensable Rodar de vez en cuando Porque Con el escudo Arriba También se gasta Mucho la estamina Y no Tomas distancia Suficiente Como para Recuperar Este Sin recibir Demasiado Daño Entonces Ahí lo llevamos Más o menos así Hay que medio marearlo Hay que darle para un lado Para el otro Con el escudo Arriba abajo Y de repente Falla Y la otra Es que ya en caso De urgencia Hay que rodar Así como ahora Recupero un poquito De estamina Corro Y me recupero Un poco más Y así más o menos Hay que estar Este Haciéndolo Ahí me dejo Recuperar Perfecto Y ya puedo subir El escudo Sin problema También de repente Pues darse un espacio Para Para tomarse una poción Y curar Porque si va bajando Bastante vida Y Pega mucho Pega mucho Este No tan fuerte Como yo Este Pensaría Pero este Cuando te agarra A un combo Te da 3 4 golpes Muy rápido No No cure Uff Vale Ahí me voy a curar Me cubro Porque además Es rápido Y vamos Por cierto El boss Momia A ver si lo puedo Picar más Da además Carne podrida Sangre de demonio Miren Azufre Eso no sabía Hueso Listo Lo terminamos De picar Y ahora Nos podemos Enfocar bien En esto Que se Se está poniendo Más duro De lo que pensé Siempre que peleamos Con un boss Llevamos Normalmente Un seguidor Y casi siempre Pienso Creo que lo podría Hacer solo Pero bueno Hacerlo Ya es diferente Es diferente Hacerlo Que pensarlo Ahí está Lo esquivo Le doy un par Me cubro Y corro Porque ya se me acabó La estamina Me equivoqué Botón Gente Y ahora Me pegó Es así Corriendo Marchando Recupero Un poquito Más Vamos Vamos Ahora sí Estamos listos Para continuar Bien 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 ¿Cómo va? Ya lo llevamos A cerca De un cuartito Pero no le bajo Mucho Así que esto Puede tardar Ahí le hicimos Un buen combo No Ya la regué La regué La regué Iba a correr Y terminé rodando Me equivoqué De botón No sé por qué Es muy normal Correr Rodar Pero ahora Lo estoy haciendo Mal Vamos Ahí Ahora le di combo Completo Tome Listo Ya casi está Con este episodio Vamos a terminar La temporada Y próximamente No sé En unas semanas Tal vez un par de meses Máximo Empezaremos Nueva temporada Lo que todavía no sé Es si continuar Con esta partida Que voy a dejar guardada Antes de quitarme El brazalete Y este Construir Terminar de construir Lo que Lo que nos Quedó acá Hacerlo una especie De pueblo Y iniciar como una especie De serie de rol No sé qué opinen Ustedes Déjenmelo en comentarios La otra es Iniciar partida nueva Pero con un personaje Femenino Para eso Sería un personaje Conocido Un personaje De novelas épicas Una guerrera Que sea Que sea poderosa No sé Como Sheena Como la Gerta De la temporada pasada Este También eso Si les interesa Pues déjenmelo en comentarios Y sería pues Iniciar desde cero Con un personaje femenino O continuar con Magnus el Bendiano Ya haciendo una especie De serie de rol Donde vamos a Donde construiríamos Todo un pueblo Aquí en esta zona Que tenemos bastante amplia Pero bueno Eso ya lo pensaremos Con calma Me interesa mucho Lo que Lo que ustedes me dejen En comentarios Alguna sugerencia Ideas Lo que sea Bienvenido Pues bueno Hemos terminado Les voy a mostrar La etapa de viaje Que nos dieron Que es una etapa de viaje Este Les digo Difícil de conseguir Y creo que Imposible Sin comandos Vamos Al inventario Viaje Y la etapa de viaje Que nos dan es Derrota a la momia Del círculo Vamos a seleccionarla Has destruido Al sirviente De Thoth Amon Y recuperado La esencia Del anillo Serpiente de Zed Que es el item Que nos dio Pero hay que picarlo Este No aparece Como un inventario Para saquear Sino que hay que picar Al Al Sirviente De Thoth Amon Dice Ahora ya solo te queda Una cosa por hacer Desprenderte del brazalete Y abandonar Las tierras del exilio Para siempre Esa etapa de viaje Es la última Bueno más bien De la última línea Del capítulo 10 La penúltima Y la última Que nos queda Es quitarse El brazalete Pero creo que Esta nunca la podemos ver Porque cuando te quitas El brazalete Pues directamente Empieza La animación Del final Y se destruye Tu partida Bien Ahora Vamos a ver La esencia Del anillo De serpiente Por aquí Tiene algo de información Creo que es un poco Largo Así que a lo mejor Lo leo de fondo Mientras transcurre También el final Del juego Dice Por set Mis amigos Sabían que podía Despertar A medianoche Y sentir las garras De un horror Insondable En la garganta Practiqué magia negra Y terrible Con el anillo de set Que encontré En una oscura tumba Bajo tierra El anillo de set Lo tiene El seguidor de set Que nos da la religión Y el decía Que le habían Este Que le habían limitado Su magia Practiqué magia negra Y terrible Con el anillo de set Que encontré En una oscura tumba Bajo tierra Olvidada ya Antes De que el primer hombre Saliera Arrastrándose del mar Y esto lo dicen En el fénix En la espada Supongo que es De la literatura De Conan Yo no la conozco bien Tot Amon Del círculo negro Es el responsable De la creación De las tierras Del exilio Aquí ya nos dicen Quien Se dedicó a hacer Las tierras del exilio Y esto del círculo negro Me parece que también Lo vimos En la religión De Sat En uno de sus viajes En busca de poder Sortílego Se topó Con la ciudad Sin nombre Y trabó amistad Con un superviviente Solitario Clael El guerrero Poco después Descubriría La existencia De poderosos Artefactos Guardados Bajo la ciudad Al explorar Las ruinas Se encontró El anillo Serpiente De Zed Y los brazaletes De esclavo De los reyes Gigantes Se empezó A gestar Un plan En su mente Macabra Llegó a un pacto Con el rey Fenón Estefón Testigia Tot Amon Daría los brazaletes Al rey Además de un lugar Donde el monarca Podría exiliar De forma permanente A sus enemigos Políticos E ideológicos Pero donde Seguirían con vida Por si fueran Necesarios En el futuro Por su parte El rey Estefón Enviaría tropas A saquear Las tierras del exilio En busca De los artefactos Obtenidos Por algún Pobre Diablo Exiliado Ah vaya Ok Así se fundaron Las tierras del exilio Y se estableció La purga Aunque con los años Este pacto Se ha alterado Y Tot Amon Ha extendido Sus servicios Al resto De gobernantes Del mundo Sin saberlo El rey Estefón Naturalmente Tot Amon Ya no tiene Preocupaciones Terrenales Y evita Inminscuirse En lo ocurrido En las tierras Del exilio En lugar de ello Envía a su esbirro El sirviente Del anillo Para ocuparse De cualquier problema Esta esencia Obtenida Del sirviente Del anillo Puede que tenga Magia negra Lo bastante poderosa Como para Completar el ritual Y crear Una piedra Angular Que pueda usarse Para quitar El brazalete Del esclavo Bueno Por lo que leemos Sobre todo Al final Parece ser que Este ítem La esencia Del anillo De serpiente Era indispensable Para crear La piedra angular Por alguna razón Funcom Y los desarrolladores Del juego Decidieron No incluir Toda esta Historia Detrás De la momia Del círculo Negro Bien chicos Pues aquí Concluye Nuestro viaje En la tierra Del exilio Con Magnus El bendiano Como les digo Queda abierta La posibilidad De cargar Una partida Anterior Y continuar Así que Voy a guardar Partida ahora mismo Y nos quitamos El brazalete De esclavos Bien chicos Pues ya estamos Por aquí Recorriendo Un poco De nuestras zonas Me va a acompañar Teirdre Portadora De la muerte Gran guerrera La conocimos Hace tiempo En El refugio Del pecador Y desde que Desde que salió Este La La quería Llevar a la rueda Del dolor Nos ha acompañado En muchas aventuras Y por ahí Pues quizá Faltó Bodorrio Este Cuando un seguidor Te acompaña Mientras te quitas El brazalete Va a aparecer En la cinemática Final Despidiéndote Creo que En la temporada Pasada Me quedé solo Así que por eso Ahora le pedí A Deirdre Que me acompañara Vamos a quitarle La espada Para que no ande En esa posición Y bueno Pues ya es momento Vamos a quitarnos El brazalete Despedimos la serie Espero que les haya gustado Y les agradezco Muchísimo El gran apoyo Que recibió Esta segunda temporada Y bueno Pues ya quedamos Pendientes De hacer Una tercera Tenemos varias opciones Que ya les comenté Y aquí se viene Chicos Quieres quitarte El brazalete Para escapar De las tierras Del exilio Ten en cuenta Que al hacerlo Borrarás De forma Permanente Tu personaje Y volverás A empezar El juego La partida Quedó Respaldada De todas formas Así que no hay problema Vamos Al final ¿Cómo? ¿Líder de clan? Ah, ya, ya, ya Cuando me estaba fallando La purga Hice algunos movimientos Con el clan Y ahora no sé Qué voy a hacer Se pierden los edificios Que no me digan A ver Si es cierto Se perderá todo Lo que hice Qué cosa rara, eh Me dice que al abandonar El clan Se pierden los edificios No sé qué significa Le voy a dar que sí Como les digo La partida Está Está respaldada Pues no No se borran, eh A lo mejor No tengo acceso A ellos Eso pudiera ocurrir Y entonces Ya nos podemos Quitar el brazalete Vaya, qué lío, eh Se me hizo con eso Del clan Listo Ya lo leímos Y se acabó Se acabó Perfecto Me gustó mucho Esta segunda temporada Pero sentí que faltó A lo mejor En los personajes Un poco más de Eh No sé De carisma Como con la Gerta Y Askeladd Y eso es Porque no elegimos Un personaje histórico Para Para hacernos Una historia propia Pero bueno Ya lo corregiremos En la siguiente temporada Y bueno Vamos a ver El final del juego No tiene mucho, eh Y veo que no se despide De Erdre Creo que Anteriormente hacían Algo así Pero ya no salió Qué rápido Fue eso Bien Pues muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Por aquí Nos vemos En próximos videos Y desde luego En una nueva serie De Conan Exiles Que estén muy bien Y hasta luego